Perdóname si ya no aguantaba las ganas, solo dime que sí, si él está a tu lado. Trata de simular que hables con una amiga, y no con este amante que tienes a escondidas. Trata de simular si te pones nerviosa, por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Trata de simular si te pones nerviosa, por las cosas atrevidas y prohibidas que digo. Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, que mientras hablo contigo más me caliento. Y cierro los ojos y te agarro las ganas, y soñamos los dos que estamos en la cama. Haciendo cosas bonitas, algo que mi cuerpo hoy de ti necesita. Ese es el papel de amante, cuando te toca esperar por enamorarte. Adiós. Y ahora. Te ando a mi vecino, me aguanto hasta domingo. Ya que puede escaparte de tu marido. Mientras que anda de peña con sus amigos. Ya te hago el amor enloquecido y perdido. Y cierra los ojos y te agarra las ganas Y soñamos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas En lo que mi cuerpo hoy de ti necesita Te espero el papel de amantes Cuando te toca esperar poder enamorarte ¡Qué chulo! Está bueno el tema, me gusta, pero más me gusta el otro